Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa, oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. ¡Suscríbete al canal! Atención, constructores, arquitectos, barracas, llegó a Uruguay, Teja la Escandela, la fábrica más grande de tejas del mundo, con presencia en los cinco continentes, ahora en Uruguay y está en Terni, Sociedad Anónima. Embellece tu casa con esta teja, sí señor. Creá y diseñá, Tito, por favor. Creá y diseñá y la escandela te lo hace posible. Controles de calidad de europeos. Hay tres modelos, francesa, colonial y plana. Si sos una barraca, llámanos que te mandamos a Exhibidor para ampliar tus productos. Terni, Avenida Llanatacio, como quien va para el este, a mano derecha, a pasitos del Puente de las Américas. La garantía de alquiler de Porto Seguro se obtiene rapidazo, che, porque se tramita en minutos. El trámite, facilazo, muy simple y sin complicaciones. Para el propietario, un golazo, porque no tiene costo y le asegura el cobro del alquiler y adicionales siempre. El inquilino accede sin costo a los beneficios. Deporto, asistencia, hogar, buenazo, che. Y al corredor asesor inmobiliaria le facilita el trabajo un negociazo. En definitiva, cuando alquilás con la garantía de Porto Seguro, todos alquilan, como debe ser, tranquilazos. Garantía de alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Llegaron las pinturas Cresil al Uruguay. Pinturas, enduidos, texturas. Tenemos más de 30 tipos de texturas, tanto para interiores y exteriores. Precios especiales a constructores. Nombrando rumbo a la cancha, 10% de descuento. Y pinta, pinta con Cresil. Comunicate al teléfono que figura en pantallas. O si no, en Sanitaria Maldonado encontrarás toda la línea de pinturas Cresil. El Maldonado, sí, para todo el departamento. Allí está, pinturas Cresil. Bueno, muy bien, mientras siguen sonando los teléfonos. Sí, esta mesa está tremenda. Esta mesa está con mucho teléfono. Dos noticias que se dieron, digamos, en la mañana de los grandes. Peñarol confirma, bueno, que desde hoy está la venta de entradas generales para el partido frontal de Strongest. Él fue en la mañana de hoy. Y Nacional también, en la mañana de hoy, sábado, oficializó lo de Diego Brasso, lo del colombiano, en sus cuentas de Twitter. Son dos noticias que están vinculadas con los grandes. Y que tiene que ver una con Copa Libertadores y la otra con todo el año, ¿no? Brillante. Exacto. Un Nacional que también llevaba a la venta de entradas, a López, ¿eh? La verdad que yo creo, además, la llegada del diente como que potencia. Por más que la Copa Libertadores siempre motiva en el Parque Central, como en el Campeón de Siglo, Estadio Llenos. ¿Vos querés que esté o no esté el diente de López? Yo no tengo nada con el pibe, yo no lo conozco, ¿eh? Pero digo, como para que vendan más entradas, porque está el diente de López. Entonces, con... No, pero... Hablá de la efervescencia, ¿verdad? ¿Vos querés la cantidad de hinchas que estaban en el aeropuerto? Anoche, anoche. Sí, ayer. Dos grados bajo cero en el aeropuerto. Y bueno, entonces, para mí tiene más trascendencia Coates, ¿qué? ¿Qué quiere que te haga? Lo que pasa es que los atacantes, por lo general, convocan más expectativa. Pero hay que marcar algo, ¿no? Volvió el diente de López, volvió Coates, volvió Mauricio Pereira en su momento, Gastón Pereiro, volvió Luis Suárez. O sea, en Nacional, en los últimos dos años, estaba un tema de regresos. Y estaba lo de Ferbispe Carvallo ahí, ¿no? Ahí, ahí. O sea, creo que es algo para destacar. Cuando muchas veces reclamamos, che, ¿por qué no traen, no traen? La verdad, los dirigentes tienen que tener un ingenio en este fútbol tremendo para contratar. Porque si no tenés billetera, no traes a nadie. Y hay jugadores de Nacional de Calidad que han vuelto y bueno, vamos a ver qué resultado tienen. ¿Viste esto que decís vos? Sí. Que me parece fantástico. Muchas veces, aparte del dicho, billetera mata galán, ¿no? Sí, señor. Yo creo que acá hay muchos balancitos. Bien. Porque estos son galanes, me parece que, con sus billeteras, pero que han dejado de lado la billetera. Porque, la verdad, han perdido plata para estar acá. En este caso, los dos, Eva. Los dos. Coates, que tenía contrato en Portugal, seguía ganando fortuna. Y lo mismo en Diente Loco. Ahora, lo de Coates, un poco apuntando a lo que decía Jorge, Coates sí estaba en plena actividad. Sí, claro. Había sido condecorado como el mejor gozaguero de la temporada. Sí, pido lo capitán. Sí, sí. Digo, titular, indiscutido. Pero, por eso digo, será porque, y acá, acá digo algo que tal vez no sea cierto o poco comprobable. Coates nunca tuvo prensa, aún estando en la selección. No, de perfil, súper bajo, ¿no? Aún estando en la selección, entraba, rendía, porque a Coates, ¿se acuerdan de Tabárez? Y ya se lesionó, fue Coates, vení. Jugaba fenómeno. Siempre da una mano. Quedaba en el banco suplente, ni una palabra, nada, ni hablaba. Bueno, para, en la Copa América del 2011, que Godín estuvo lesionado. Seguro. Coates fue figura y fue elegido el mejor futbolista juvenil de la Copa América. Claro, Godín jugó los últimos tres minutos. Los últimos tres minutos del partido con Paraguay para tener minutos en cancha en la Copa. Pero ahí estuvo Coates firme en la defensa. Muchachos, le cambia un poco el ángulo de la información. Perdona, Julio, porque hoy vas a empezar diciendo algo. No, tranquilo, tranquilo. No, y te pido mil disculpas porque la verdad empecé con otra cosa. ¿Querías decir algo referente a algo? Yo solamente lo que digo es que las incorporaciones de Nacional y Peñarol, si fueran pensando en el campeonato uruguayo, pienso que están bien. Pero yo pienso que las incorporaciones se hicieron pensando en estos partidos. Ah, sin duda. De la Copa... Pero no hay plata. De la Copa de los cortadores, ¿está? Sí. Por lo tanto, yo opino que Avenatti, Baez, este muchacho Fernández, que trae Peñarol, da tiempo para que se acople de un equipo, porque no es recortar y pegar. ¿Quieren poner... Gaby quiere poner al Diente López, ya es jueves. Bueno, por eso... Pero es distinto. Peñarol ya está clasificado para los cuartos de final. No, pero Tito... Nacional tiene un rival... Otro Sánchez. En la radio, todo el día, cuché lo mismo con Sánchez. Tito. Ay, me parece que ya fue con Comba para... Tito, Tito, ¿qué jugador por afuera, por derecha y por izquierda, qué volante por izquierda tiene Peñarol? Que le dé un rendimiento... No te lo analizo, te puedo dar la razón de repente en algunas cosas. No estoy analizando a Peñarol individual y colectivamente. Estoy analizando a este Peñarol que considero que es más, sin jugar nada bien... ¿Vos lo has visto de Stronche? Es más que de Stronche. ¿Lo has visto? Bueno, si ahora tampoco podemos ser favoritos para ganar por varios goles un equipo uruguayo en Montevideo ante un equipo boliviano, no juguemos más, no participemos más internacionalmente. Tito, jugamos con el Wilter Manosillo en 5, vos lejor que Wilter Manosillo. Estamos hablando de acá, se juega acá el mierda. Pero no tiene nada que ver la altura del Wilter. ¿Qué es la altura del Wilter? Peñarol va clasificado a Bolivia. Tito, está bien. Es una opinión. Está bien, Tito, te la respetamos, pero yo lo que no entiendo es la contradicción tuya, hermano. Pero la verdad, después de hablar que decís... Hace 11 años que Peñarol no pasaba la primera fase de la Copa y ahora es de taco, que le gana de taco al Stronche. Sí, acá sí. Está fenómeno. No, Tito, estás equivocado. Bueno, yo lo opinión. Va a salir a llevarse los puestos y Peñarol es Peñarol. Pero cómo que usted no se lo lleva, no han puesto nada. Yo no entiendo acá. Yo acá, Peñarol, súper favorito acá. Después la revancha, jugar contra otra cosa. Pero no se lo lleva puesto nada. Por favor, yo voy a dar nombra aunque los jugadores se ofendan. Dale, dale, dale. Cabrera, ¿cuándo justificó ser titular? Sigue siendo titular. Ponía a Darias por izquierda. Cuando Darias realmente rendía por derecha, insistía por Cabrera. Seguimos. Los laterales trajeron a este colombiano, Bayron no sé cuánto. Ya se fue. Lo mismo cuenta los tres partidos que no tenía que hacer. Ya se fue. Insistía con Mayada. Mayada desbordaba, levantaba el centro, atrás del arco. Y se dio cuenta lo último cuando ya no tenía más que Milán tenía que ser el titular. ¿Babí? ¿Está? Bueno, Babi. Le hizo ganar dos puntos en el anual. Sí, hizo ganar dos puntos. Y una clasificación a final. Y una final. Peñarol, Peñarol, no tiene equipo. No tiene equipo. Y las incorporaciones que hizo en el último momento, recién te lo dije, no es recortar y pegar. Y Nacional lo mismo. Yo estoy con Jorge y lo que diga, viene el Diento López. Sí, viene el Diento López. Pero hace tres meses o cuatro que no juega. Y no va a ser titular. Pero un rato va a jugar. No va a ser titular. Y Nacional tiene que ganar contra San Pablo. Porque la misma gente de Nacional te dice, hay que ganar con San Pablo por el Mundial de Clubes. Te lo están diciendo o no están diciendo. Pero no es lo mismo. A ver, yo no le estoy sacando mérito, no le estoy sacando posibilidades que Nacional gana. Pero en líneas generales. Si a vos te dicen, ¿qué es más fácil que gane? ¿Peñarol ante Destroje? Peñarol. ¿O Nacional ante San Pablo? Ninguno. Pero a la voz es igual Destroje que San Pablo. No, pero yo me fijo. No seas más. Pero yo me fijo. Yo me fijo. Yo me fijo. Yo me fijo en el... ¿Cómo juegan acá, Tito? ¿Cómo juegan acá, Tito? Claro, claro. ¿Tapá que hace siete goles al Destroje? Ojalá. Yo veo un cambio. Y Nacional haga cinco goles ya que hay clasificado. Tanto para un lado como para la Supercopa esa que tiene que jugar. Ustedes ven los partidos como los veo yo también y los transmitimos en la radio. Claramente hay distintas formas de encarar los partidos en el local que en lo internacional. O me van a decir que no. ¿No han visto mejor jugar a Nacional a nivel internacional en los partidos en el local? Sí. A Peñarol lo mismo. Entonces, eso es un aspecto. A Peñarol le toca un rival el más duro que le tocó desde que arrancó. Exactamente. Pero a Peñarol le toca un rival. ¿Qué boliviano? Y en eso estoy contigo. A los bolivianos acá hay que golearlo. Porque toda la vida es por así. El Gremio lo hizo cuatro. Le contaba yo eso a Sánchez. Cuatro. Mirá que él hizo cuatro. Pero, Tito, ¿qué jugadores tiene Peñarol? Vuelve Sequeira. Vuelve Sequeira. Pero Sequeira andaba. Va, bárbaro. Pero cómo bárbaro, muchachos. No te gusta Sequeira. No sobrevaloremos jugadores, muchachos. La pareja de Váez Peñarol parece que fuera Beckenbauer y Manicena. Pero eso quién lo dice. La prensa. Ustedes lo dicen. No, pará. Pará. Ustedes lo dicen. Por favor, muchachos. Tiene a Terminé Híctor Méndez en el fondo impasable. Terminé Híctor Méndez. En el medio. Y a Guzmán Rodríguez. Este Botija Rodríguez le dejó la pelota a Andrés Orduarte adentro del área, muchachos. Hablan de la pareja de Saquero Peñarol. Pero, muchachos, yo voy a seguir dando nombre. Este Botija Damián García es un trotador. Guzmán. Es un trotador, muchachos. ¿No te gusta como cinco? ¿Qué me va a gustar como cinco? Por más campeón del mundo que sea, ¿qué me va a gustar como cinco? Pero no pensás que tenía buenos rendimientos, menián. ¿Pero qué rendimiento tiene? ¿Qué? Lo dice. No, hace los relevos. ¿Qué? Haga los relevos en empresas de seguridad. ¿Qué relevo hace? ¿Qué relevo hace? ¿Qué relevo hace? Muchachos, juega el trotecito. Entonces el tito dice, a los brasileños los tenemos que hacer cinco. Ponés cinco goles. Pero antes fijaste el cuadro que tenés vos. Entonces va el cuadro a mi barrio y jugaba contra el Destronche y ya tienes cinco goles. O sea que, sacando esa conclusión, como Peñarol fue campeón de apertura. Sí. Si Destronche viene acá, que peleaba el campeonato a Peñarol, Destronche en el fútbol uruguayo estaría sexto, séptimo. Ponelo más abajo así que salvamos el descenso. O sea que no es que Peñarol tenga un equipazo porque no lo tiene. Ah, esa es la razón. Pero es el rival. Ahora, si vos me decís, Nacional juega con Destronche y Peñarol con San Pablo, te digo... No, la tiene más difícil Peñarol, aunque Peñarol tiene más equipo que Nacional. Te digo, Nacional pasa sin problema a Destronche y Peñarol difícilmente pasa a San Pablo. Pero como el azar en el sorteo favoreció en este caso a Peñarol, te digo que para mí Peñarol marca una diferencia de dos o tres goles que lo lleva clasificado a Bolivia. Porque si saca tres goles de diferencia y pierde igual la clasificación, lo tiene que echar a todos. Pero Julio, vos ves que Peñarol tiene más plantel que Nacional. Claro que tiene más plantel que Nacional. ¿Peñarol más plantel que Nacional? Claro que tiene más plantel que Nacional. Pero vos no decías que tenía más plantel Nacional que Peñarol. Sí, lo sigo diciendo. No, no, no. Pero para, 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 para. Nacional tiene más plantel que Peñarol. Ah, ahora sí. Porque estabas diciendo al revés. No, no, Nacional tiene más plantel que Peñarol. Sacale el Cato de ahí. Si te estoy criticando a los jugadores de Peñarol, Nacional tiene más plantel que Peñarol. Ahora sí. Pero claro que tiene más plantel que Peñarol. Cuando te pregunté dijiste que Peñarol tenía al revés. Dos veces dijiste. ¿Sabes cuál? Para mí, ¿sabes cuál es la debilidad de Nacional? ¿Cuál? La pareja de Zaguero. La pareja de Zaguero. La pareja. ¿Cuál? Sí, viene Coate, sí. Pero la pareja de Zaguero es la debilidad de Nacional. La pareja de Zaguero, cuando le entran por el medio, Nacional hace agua por tonal. Ah, cuando le entran por el medio, bravo. ¿Eh? Y no lo ha reforzado eso con el trabajo del medio campo, con Oliva. Es bravísimo. Más atrás. Yo creo que sí. Yo creo que ha mejorado. Con Oliva, con Oliva lo ha mejorado. Cito. Por la dinámica de Oliva. Cuando le entran por el medio, bravo. Para, bravo. Entonces vos, Julio, no ves ni a Peñarol y a Nacional avanzando. Porque Nacional... Y para, nada más que para. A Nacional le tocó un rival como San Pablo y todos sabemos de la técnica que tiene el juego brasileño. Claro, claro. Es muy difícil. Y Peñarol le toca un equipo boliviano que dentro del fútbol de Sudamérica debe ser de lo más bajo, pero el rendimiento que tiene Peñarol. A mí no me asegura que haga la diferencia como para ir a Bolivia olímpicamente. Para quién le hizo cinco goles, ayúdenme. En esta copa peor hizo cinco goles en equipo. Vamos a la pausa, muchachos, y después cerramos. Para mí, las dos cosas, todos tienen su razón. Es decir, es más factible, es más, menos rival de los grandes es el Tron. Pero, por favor. Entonces, ese es el tema. Saber si lo que está demostrando Peñarol es capaz de ganarle a un devaluadísimo fútbol boliviano representado por el Tron. Contra un Nacional que no está haciendo nada del otro mundo, pero que ha jugado un poquito mejor que Peñarol frente a uno de los grandes. Es precisamente el fútbol sudamericano y nada más y nada menos que brasileño. Por eso yo digo, de Stron, Peñarol capaz que le hace cuatro o cinco o se le complica. Nacional, desde el minuto uno está complicado. Aguirre en qué hizo hincapié. En qué hizo hincapié. Quiero un cinco, un volante por izquierda y otro nueve. ¿Le trajeron otro cinco? No. ¿Le trajeron el volante por izquierda? No. Ya está todo dicho. Cuando se trata de alimentar a tu familia hay dos cosas que tenés que tener en cuenta. La calidad de los productos y tu economía. Y solo hay una marca que te garantiza esas dos cosas. Muy bien. Molino Puritas. Porque por tercer año seguido Molino Puritas no aumenta los precios de ningún producto. Sí. Increíble. Desde el 2022 Molino Puritas mantiene el mismo precio todos sus productos y ahora también durante todo el 20-24. Ahorran precios, ganan calidad con Molino Puritas siempre junto a los uruguayos. Eva Esquiabone, Noche de la Nostalgia. Acá en el boliche también vamos a tener, ¿eh? El Arte de Cantar y Esquiabone Producciones. Los invita a la Noche de la Nostalgia en Miami. Sábado 24 de agosto salimos todos. El restaurante Los Pilares. La música de los 80, de los 70, de los 60, de los 40. Música candombe, murgui, plena. Los esperamos, no te lo pierdas. Reservas al MAS, 786-328-2096. ¡Pausa! ¿Qué chiste de Tito? Ay, ya está, es una por... Una por verano. Está, salió censura. ¿No seguimos? ¿Seguimos? Pausa. Y ya le dije, yo vamos a la pausa. Pausa. Está. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Consultanos a través del 093-311-445 y 2-288-18. Podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande, 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias.